¡Qué bonito es el sol de mañana, al regreso de la capital! ¡Ay, qué linda se ve mi Susana, cuando va corriendo por todo el pilar! ¡Ya se ve la barranca y el puente, y mi perro me tiene contra! ¡Y el sembrado se queda pendiente, porque ya los bueyes no quieren pagar! ¡La humareda de mi jacalito ya se extiende por todo el pilar! ¡Y en el fondo se ve la rollito, que todas las tardes me suele arrullar! ¡La humareda de mi jacalito ya se extiende por todo el pilar! ¡Y en el fondo se ve la rollito, que todas las tardes me suele arrullar! ¡Qué bonito es el sol de mañana! ¡Qué bonito es el sol de la capital! ¡Qué bonito es el sol de la capital! ¡Gracias!